Una demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta... ¡Ay! ¿Bueno? Señora Úrsula, acaban de volar su casa en mil pedazos. Alguien aventó mil granadas desde un helicóptero. ¿Cómo? No quedó nada. Solo dejaron una nota que le acabamos de enviar ahora mismo. ¡Sí, aquí la tengo! Esto apenas comienza, vieja ridícula. ¡La niña! Mientras tanto... ¿En serio le hablaste a su papá, mija? Sí, ma, ¿qué querías que hiciera? No puedo estar tranquila con Victoria desaparecida por ahí. Pero no te enoques. Fue mala idea, ¿verdad? Pues es que estamos hablando de uno de los hombres más peligrosos que hay en el mundo. Me cae re bien. ¡Ma! Ma, dejaron esta nota en la puerta. ¿De quién? ¿De Vic? Creo que sí. Dice... Estoy bien. Tres puntos suspensivos. Bien sedienta de venganza. ¡Ay, Dios mío! Creo que va a iniciar una guerra. Está re loca mi nieta. Qué mal. Necesitamos ayuda para encontrarla. ¿Crees que venga su papá? ¿Este? No creo. Continuará. ¡Hola, mami! Ahorita no puedo hablar. Vinimos a un tour por el desierto. Sí. Te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, vida, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita. ¡Guau! Que vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí. Está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Le dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjaban. Acabar. Continuará. Hola, Vic. Oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ni siquiera te has dicho lo que necesito. ¿Qué me vas a dar a cambio? Eh... ¿30 chocolates? Hecho. ¿Qué necesitas? Es que ya me toca ponerme la segunda vacuna y no quiero. La primera vez me dorió mucho el hombro. En serio. Ay, ya, Ricardo. Te la tienes que poner. Es muy importante. No, es que me da miedo que me pase algo, que me ponga mal. Pérate lo que sea. No te pueden dejar. No manches. ¡Victoria! Bueno, pero es que te va a ayudar a prevenir que te enfermes. Pero ¿qué tal y no es una vacuna real y nos están poniendo algo que nos va a volver zombies o algo así? Ay, de verdad sí estás mal, hijo. Es en serio, Vic. Ricardo, ¿en serio crees que sabes más que la ciencia? ¿Y que nos vuelvan zombies? ¿Qué? Depues si los humanos estamos ponidos por dentro. Deberían matarnos. Bueno, pero tranquilízate. No, es que en serio. Depues si los quieren salvar la vida, ustedes poniéndonos en hecho. ¡Ándate que te inyecten la nalga, cicado! No quiero. Y es en el brazo. O te dejas inyectar por ellos o te inyecto yo. No, ya me voy. Ya me voy. Hola, mami. ¿Me puedes llevar al evento de Apple? No, mi amor. Tengo que trabajar. Y no puedes ir sin un adulto. Sí, ya sé. Y es que Vita no está. Bueno, gracias, mami. Ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre, Jaime? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué le dijiste al coach que yo podía hacer eso? No, pues a ver ahora cómo lo consigo. Ya, ni me hables, Jaime. ¿Qué tienes, Vicky? ¿Por qué estás tan enojado? Pues es que Jaime le dijo al coach que yo podía conseguir un autobús para transportarnos a donde va a ser el juego. ¿De dónde sacó que yo podía conseguir un autobús? Yo puedo conseguir un autobús. ¿En serio, Victoria? Sí, pero tendrías que darme algo a cambio. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que me acompañes al evento de Apple toda la tarde de hoy y mañana. ¿El evento aburrido donde lo único que hacen es hablar? Híjole, pues se me hace que ese autobús va machatas. No, no. Está bien, está bien. Te llevo. ¿Cómo conseguiste un autobús? Podría conseguir un tanque de guerra si quisiera. Armado. Ok. Ricky, ¿por qué casi no comiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, ma. Es que no tengo hambre. Pero dejaste toda la comida. Cometela, por favor. No, es que ahorita no tengo ganas. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Andas deprimido o qué? ¿Por qué no quieres comer? Ya, Vic. ¿Qué tienes? Te terminó la novia. La tóxica. Mejor para ti, ¿eh? No, Vic. Solo no tengo hambre. Ricardo, ¿hay niños en el mundo que no tienen que comer? Que ahorita quisieran ese plato de comida y tú lo estás desperdiciando. Bueno, está bien. Me lo voy a acabar. Nada más que me lo voy a comer en mi cuerpo. Oye, Vic. Muy bien. No sabía que pensabas así. Me da gusto, hija. Ah, no. Lo que pasa es que estoy a dieta y si no se lo come, me lo voy a comer yo y hay que mantener el cuerpo. Victoria, tienes siete años. ¿Cómo que dieta? ¿Siete años? Pero mira ese abdomen, ¿eh? Ay, por Dios. Y mira, con estas músculas te desinstalo el phone, ¿eh? ¿Yo qué te hice? Aquí puedes lavar. ¿Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas a mí y a mi mamá ahora vienes como sin nada a decirme? Yo soy tu padre. Ya, ya, ya. Ya, Victoria, por favor. Perdóname, perdóname. Fue un error que cometí. Soy un tonto, un estúpido. Sí, sí eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija. Te lo prometo. Está bien. Te perdono. Ok, hijo, ya compré los boletos de avión. No hubo juntos así que los compré separados. Lo único que tienes que hacer es con este ticket subirte al avión 7340. ¿Me estás oyendo? 7340. ¿Me entendiste? Sí, ma, tranquila. 7340. Bueno, hijo, te veo en Cancún. Esta es la última vez que tu abuela me hace esto. 7340. Sí, ma, te veo allá. 7340, 7340. Hola, señorita. Para el avión 4370. De este lado, por favor. Gracias. ¿Viste al chavo guapo del avión? ¡Ma! ¿Cómo te atreves a venirte a Cancún con mi hija? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Y dónde está Ricardo? Ya debería haber llegado. No, di que no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? ¿Y entonces dónde está? Como que ya tardó mucho este vuelo, ¿no? Queridos traficores, hemos llegado a nuestro destino, África. Le estoy marcando y no me responde. ¿No era Cancún? África, Cancún. Sí, era aquí. ¿Esto es un león? Hola, Victoria. Con esa cara, supongo que algo quieres. Este sí, te quiero pedir un favor. Claro que sí, con gusto. ¿Pero a cambio de qué? No, solo que me hagas el favor. Máximo, tu mamá quiere que le haga un favor día gratis. Pues sí, es que somos tus amigos, Máximo y yo. Ajá, ¿y luego? Cuántas claras conservan amistades. Bueno, pues supongo que no me queda de otra. ¿Qué quieres? Quiero 10 chocolates y 3 legos. Hecho. Te escucho. Me corrieron del trabajo y necesito que me hagas entrar otra vez. Tu mamá dice que puedes. Yo puedo lo que sea. Ahora vengo. No creo que pueda, está muy difícil. Aparte tiene 7 años, ¿cómo me va a conseguir un trabajo? Madre, Victoria no es dueña del mundo porque no quiere. Hola, listo, ya quedó. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo compré? ¿A mi jefe? No, tu empresa. Ahora estás hasta arriba, ¿eh? No me falles porque te codo. ¿Qué? Te dije, la amo. Entonces dices que mi mamita mandó a buscarme a la escuela porque tuvo un accidente. ¿Y tú de dónde conoces a mi mamá? Ah, pues tu mamá y yo somos amigos de hace muchos años. Por eso me mandó a buscarte. Pero tranquila, no te va a pasar nada. No me puede pasar nada porque yo ya estoy muerta. Me mataron en la escuela hace muchos años. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Regresa. Victoria, ¿dónde estabas? Tranquila, mami. Intentaron secuestrarme. Pero el señor no sabía que tú no tienes amigos. Vikingos. Huguito me dijo mamá. Se los juro que estamos a una hora de que termine mi cumpleaños. Cumpleaños y tengo mi testigo aquí al lado mío porque dije, no, no me van a creer cuando cuente. Y mi mamá también estaba con nosotros. Y a veces él balbucea y hace como, me, 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 me. Pero ahorita no. Ahorita, el día de mi cumpleaños, me volteó hace un ratito. Hace como 10 minutos me volteó a ver. Así se me quedó viendo y me dijo, mamá. Así, o sea, ¿verdad amor? Claritito. O sea, clarito, clarito. Con acento y todo. Sí, o sea, como para que ni lo dudara y sentí hermoso en mi corazón y quería contárselos porque es muy bonito. Porque es el día de mi cumpleaños y pues ya está a punto de acabar y es el mejor regalo. Ay no, estoy, sentí hermoso en mi corazoncito y quería contárselos. Qué emoción. Te amo. Ok, yo te ayudo a regresarte a tu dimensión, pero primero tienes que. No, no me estás entendiendo, yo no me quiero ir a mi dimensión, quiero saber cómo ir y venir. Ah, entonces, no tendrás otra familia ya, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo a tu mamá. Eso sería muy mexicano de tu parte. Bueno, ¿me vas a ayudar, sí o no? Pues si quieres que te ayude a poder ir y venir, me tienes que pagar el doble. Pero ya te pago un montón. Doble o nada, me lo debes. ¿Cómo, por qué? Pues no estás viendo, todavía mi mamá no termina de criar a Ricardo y tú vienes y le embarazas y me obligas a ser hermana mayor. A ver, ser hermana mayor es súper bonito y además Ricardo ya está grande, es un hombre. ¿Ah, sí? Oye, Dicky. ¿Qué? ¿Qué pasó, Vic? ¿Tienes hambre? Sí, sí, mucha. Si quieres te frío un huevo. No, es que no me gustan fríos, la verdad los prefiero calientes. Y ve nomás. Bueno, sí, ok, pero tener un hermano menor es algo muy bonito, lo vas a querer mucho. ¿Crees que lo pueda meter en mis negocios? No, ni lo pienses. ¿O será que el gobierno me pague dinero si ustedes desaparecen y me dejan a mí criándolo solo? ¿Pero qué? ¿Cuánto crees que paguen? Ya, Victoria, enfócate en lo que estamos hablando. Ah, ya, bueno, está bien. Ah, caray, qué bueno que están conviviendo. ¿De qué hablan? Eh, estamos platicando nada más. ¿Ves? Me da gusto que ya se lleven mejor. Te dije que te iba a caer bien, Hugo. Sí, sí, me cae de bien, me cae de bien, me cae tan bien que lo voy a regresar por donde mismo vino. ¿Es en serio? Es Buma. Bueno, ya me voy al fisioterapeuta, ¿se portan bien? Sí, sí, ya habrá que nos arreglen esta cara, hombre. Cada vez que intento sonreír parece que estoy coqueteando. Ay, Dios mío. Bueno, ¿estás listo? ¿Para qué o qué? Vamos a viajar a tu dimensión. Fin de la tercera T. Ma, ya entraron. Tranquilo, hijo, haz como que no sabes nada, ya se fueron. Apúdate, hombre, ¿qué no ves que tenemos prisa? ¿Seguro que sabes manejar? ¿Quién crees que pilotaba el avión donde desaparecieron mis enemigos? ¿Sabes pilotar un avión? Sí, ahora imagínate un carro. Bueno, arranca, arranca. Que ya les dije que aquí no hay nadie, ahora lárguense de mi casa. Más le vale estar diciéndonos la verdad, señora. ¿O qué? ¡Que se larguen! Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, hijo? Esos no son policías, ma. Traen tenis. ¡Acelérale, Victoria! ¿Qué no estás viendo? Que voy lo más rápido que puedo. Que nos vienen siguiendo, mi hija, apúrale. Ok, pero agárrate. ¡Ay, qué! ¿Qué pasó, mi hija? ¿Por qué estaban saliendo unos policías de la casa? Nada más estaba yo en casa de la Lupe viendo todo el relajo. ¿No viste, malo, que salió en el noticiero? Están inculpando a Victoria de que se robó un banco. ¿Cómo? Sí, y para colmo los supuestos policías que vinieron no eran policías. Traen tenis. ¿Pero qué noticiero? ¿De qué hablan? Pues las noticias, ma. Salió en las noticias. Pero si las noticias todavía no las pasan. ¿Cómo? Ya los perdimos, mi hija. Ya los perdimos. Ya tranquila. Ay, menos mal, porque ya estaba lista para echarme un tiro. Tranquila, mi hija. Ya no tienes que estar preocupada. Vas a estar mejor conmigo. Ok. Continuará. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Explotó? Señorita, ¿se encuentra usted bien? ¿Jesucristo? ¿Estoy en el cielo? Ah, no, soy Juan el Vecino. Ah, olvidé apagar mi música. Soy Juan el Vecino. Vine a ver si se encuentran bien. Ah, sí, todo bien. Gracias. Bueno, me retiro. Cualquier cosa estoy enfrente. Sí, gracias por preocuparte. Ay, ay, mía. Ay, el diablo. No, soy Úrsula. Soy Úrsula. Ay, me sacaste un sustote, Úrsula. ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó? Explotó. Nos damos al día, pero casi, casi que nos agarra. Te aventaste sobre mí, hija. Me salvaste la vida. Sí, a veces soy buena gente. ¿Oíste, Juan? ¿Juan? Es tu vecino. Dice llamarse Juan, pero definitivamente es Jesucristo. Victoria, hija, ¿estás bien? ¿Me ves comiendo chocolates? No. Entonces no soy bien. Ay, por Dios, hija. ¿Cómo haces esto? Me tenías preocupada. Ahora vas a ver, Úrsula, por meterte con mi nieta. No, tranquila. Úrsula trabaja conmigo ahora. Es de los nuestros. ¿Cómo? Sí. Apa, chamaca, canija. ¿Papá? Continuará fin de la primera temporada. A ver, José, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, José! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tierra para encontrar a esta señora, así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años te noqueó, José, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, y podemos. Sí, sí, sí. Ah, ¿bueno? Ja, ja, ja. Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ortar. Continuará. Hola, Vic, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué? Eso es una brucha de pintarse el pelo. ¿Te pintaste el pelo? No, Ricardo, preparé una mayonesa. Ah. Claro que me pinté el pelo, Ricardo, pero serás tonto. ¿Cómo crees, Victoria? Te van a regañar. Es que tengo piojos. ¿Cómo que tienes piojo? ¿Cómo que te pintaste el pelo? ¡Victoria! ¿Qué? Dicen que si te lo pintas se te quitan. ¿Y cómo sabes que tienes piojos? Es que me salió el video de una niña que tenía y me dio comezón. Victoria, no porque veas a otra persona y a ti te dé comezón significa que tú tienes. Ah, ¿no? Entonces me pinté el pelo en vano. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé. ¿Y por qué estás peor que yo? Tampoco sé. Bueno, tú no digas nada, igual no se dan cuenta. Claro que se van a dar cuenta. Tienes un trapo en la cabeza. Puedo decir que la pintura me cayó mágicamente en la cabeza. Victoria, ¿no te iban a creer eso? Puedo permanecer con el trapo y decir que me cambié de religión. ¡Victoria! Bueno, no. Puedo cortarme el pelo y ponerme pelona. No, 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 no. Si tú te pones pelona, entonces todos estaremos pelones y créeme, no me quedaría en ser calvo. Sí, ya te vi una vez para el servicio militar. No, no te conviene, pareces un bolo. ¡Oye! Aunque viéndolo por el lado bueno te podría dar zapes. No voy a dejar que me des... ¡Au! Se me olvida que no necesitas estar pelón para eso. Oye, hija, ¿crees? ¿Se puede saber por qué tienes un trapo en la cabeza? Eh... Nada más, se ve bonito. Ah, ya. No tiene absolutamente nada que ver con la caja de tinta que estaba así encima de la mesa, ¿verdad? Ay. ¿Es en serio, Victoria? Te pintaste el pelo, ¿verdad? Fue así que a todo él me lo pintó. ¡Claro que no! Me voy a zapar, ¿eh? Sí, sí, yo se lo pinté. Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, ¿me prestas tu compu? No. Ándale, Vic. Es para una tarea y la mía no quiere prender. No te la quiero prestar, Cicado. Victoria, ¿en serio es urgente, por favor? Sí que mi computadora es demasiado complicada para ti y tiene programas que tú no comprenderías. Ay, ya, Victoria. Mejor dime que no me la quieras prestar y ya. Te lo acabo de decir hace tres segundos. Ay, pues ¿sabes qué? No me prestes nada. ¡Ah! Me tiene harto. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Victoria, que siempre está de grosera. Siempre está de mal. Si yo no sé a quién salió así, porque tú no eres así y mi papá tampoco. Ya sé que Vita la enseñó, pero parece que lo lleva en la sangre. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? No, por nada, hijo. Ma, ¿qué? Bueno, pues te voy a contar algo, pero tú no le vas a decir a nadie, ¿me entendiste? No, ¿qué pasó? Nada, que Victoria no es hija de tu papá. ¿Cómo crees? Sí, Victoria es hija de un hombre muy peligroso del cual yo no quiero que esté cerca porque yo la alejé pensando en que podía ser diferente, pero es peor. Imagínate si se juntan. Ma, ¿cómo vienes a salir con esto ahora? Tú no vas a decir nada, ¿me entendiste? ¿Cómo crees? Se lo tienes que decir. Escúchame bien, Ricardo, tú dices una palabra de esto y yo te castigo de por vida. Bueno, está bien, pero en algún momento se va a enterar. No, ella no tiene ni idea. Hola, papito, ¿estás ocupado? Hola, Diki, ¿qué es esto que estaba en tu cuarto? Ah, es agua de rosas. Sí, vi, pero me supo medio dada. Victoria, te la... Victoria, eso no es para tomar, es para echárselo en la cara. Pues es que dice agua. De rosas, ¿cuándo has visto que se toma agua de rosas? Pues es que hay agua de jamaica, agua de achata, uno nunca sabe si dice agua te lo tomas. Ay, no es cierto, vamos a llevarte al hospital. No, no pasa nada, estoy... ¿Victoria? Ay, no es cierto, no es cierto, no pasa nada, Ricardo, es agua, obviamente se tiene que tomar. Te pido por última vez que no toques nada más de mi cuarto. ¿Entonces esta crema de vainilla no se come? Victoria, pues es que oye, crema de vainilla. Hola, hermosa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela, ¿qué pasó? Ah, ok, bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, 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 ya la cosa está resuelta, tenemos una propuesta. Ah, ¿sí? ¿Y ahora cuáles? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa, no es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano, y él la adquiere mucho, ¿y daría la vida por usted? Exactamente, él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono, era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo, ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí, serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento, ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? No sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. Hola, vikingos. Como pudieron ver en el título del video, el día de hoy es el día. Hoy nace Huguito. Ay, oigan, qué nervios. Esto me da muchos nervios como que abrirla y así. Ya estoy a unas horas de conocer a Huguito. Y ustedes también, oigan. Les voy a mostrar un poquito cómo es el lugar donde va a nacer Huguito. Vikingos, ya nació Huguito. Todo salió súper, súper bien. Gracias a Dios. Oh, Dadiki. ¿Qué tienes? Me volvieron a sacar del equipo de fútbol y yo quería jugar. ¿Quién te sacó? El coach. Dice que no estoy preparado. Pues, ¿qué crees? Yo tengo un equipo de fútbol y el día de hoy voy a hacer mi acto de calidad. ¿Quieres jugar? ¿En serio, Vic? Sí, claro que quiero jugar. Pero estás seguro, Ricardo, porque una vez que te meta no puedo dar marcha atrás. No, no, yo de que juego, juego. Está bueno, pues ahorita hago unas llamadas y nos vamos al partido. ¡Ay, qué emoción! Victoria. Venga, equipo. ¿Qué pasó? ¿Ya estás listo para entrar al campo? No, no, no estoy listo. Es que... Victoria, yo te decía fútbol soccer. Esto es fútbol americano. Ah, no, Ricardo, pero ya no te puedes echar marcha atrás, ¿eh? Yo te dije. Sí, pero yo pensé que tú sabías que yo lo que juego es fútbol soccer. ¡Mira el tamaño de esos tipos! Miden más de dos metros. Juegas porque juegas. ¿Qué te pasó, hijo? No soportó. Ni siquiera quiero saber. Hola, Ricardo. Tiempísimo que no te veo. ¡Guau, tía Marta! ¿Hace cuántos años no nos vemos? Ah, ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. Ah. Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña. Hazme de comer. Ah, bueno, yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ay, tú ves si te las comes. ¡Oh! ¡Joda, mami! ¿Qué tienes? Ay, hija, tenía yo que mandar este paquete, pero los de paquetería no me lo quisieron aceptar. La empresa no quiso llevarlo. Pues, ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal, yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este, que, que, que lleva tu paquete. No, son unos ejemplares de las revistas que ahora mi jefe quiere sacar, pero no sé si es el peso o qué, que los de paquetería me trataron súper mal. Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo, no te preocupes. ¿Bueno? ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo. Sí, la mismísima, fíjese que... Hija, pero... Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya sea, mami, listo, ya lo compré. ¿Cómo, compraste al trabajador? No, ¿cómo voy a comprar al trabajador? Se puede comprar un trabajador. No, no, compré la empresa. ¿Cómo, o sea, y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami, que la empresa es mía. Puedes enviar el paquete. Y cualquier cosa que necesites, cualquier cosa puedes enviar. ¡Victoria! Es broma. Pero si quieres no es broma. Ay, Dios mío. Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? Shh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿te comiste mis chocolates? Sí, ¿y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea. Pero yo también voy a pelear contra ustedes. Y yo también. ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no te estoy preguntando, tienes que amarme. ¡Dájame, hermana, tranquila! Tú no te metas. No, tú no te metas. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atrevo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú le hubieras visto la cara, mira. Estaba así. No manches, ma. Sí, sí, ríense todo lo que quieran. Pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juegan. Ay, ya, Victoria. Si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, Ricky. Claro que sí, es broma. Yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Józané. Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquel chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, mamá. No está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no. Mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo en serio no es broma? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. Mami, mami, se me cayó un diente. En serio, mi amor, a ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hoy en la noche antes de dormir lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a trepar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. Oh, ya. ¿Mami? Ay, tú. Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. Oye, Ricky, ¿dónde está tu hermana? Fue al psicólogo, ma, la convencí, le dije que a cambio lo ordenaba a su cuarto. Ah, de hecho ahí llegó. Hola, Vic. Hola. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue súper, súper bien. ¿En serio? ¿Y te sientes mejor? ¿Qué te dijo? Pues solo me preguntaba que cómo me hacían sentir las cosas y como yo no siento nada, le dije que nada. Ajá, ¿y luego? Pues me aburrí y entonces le dije, te ves mal, escuchas a todos pero nadie te escucha a ti, ¿verdad? Entonces me contó su vida, se echó a llorar, me dijo que soy muy inteligente y me pago 700 pesos por la consulta. ¿Eh? O sea, ¿le terminaste dando consultas tú a ella? Eso no era lo que queríamos. Pues lo siento, si claro, nadie está por encima de mí. Dijo que estaba yo bien y estoy bien, los que están mal son ustedes, pero así naciendo no entiendo, sobre todo tú. ¡Victoria! ¿Ordenaste mi cuento? Sí, pero en serio estoy molesto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues es que lo que... ¡Victoria! Ay, perdón, se me quedó. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto, hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este. Oye, Vic, ¿crees que Oguito tenga amigos? ¿Por qué la pregunta? Pues ya sabes, como tú y yo no somos así de hacer amigos. Pero yo sí tengo amigos. ¿Y tú también? Sí, porque usamos leadmatch, pero antes de eso no teníamos. No tenías tú, pero yo sí tenía muchos amigos, solo que ahora tengo más. Bueno, ya, pero no te enojes. Solo que me preocupa que aquí tal y Oguito no tiene. Pues le abrimos leadmatch. Victoria, solo tiene un mes. Bueno, nunca es muy temprano para ser aliados. ¿Aliados? Amigos, Victoria, estamos buscando que haga amigos. Sí, claro, amigos. Sí, por eso, amigos. Aliados. ¡Victoria! Oye, necesito un favor. Sí, sí, bro, dime, ¿qué pasó? Necesito conseguir un trabajo para pagar la universidad. Ah, sí, claro, le voy a decir a Vic que te ayude. ¡Vic! Oye, ¿y por qué terminaste con tu novia? Nada, se enojó porque peleamos y le dije que mejor se fuera a hacerme un sándwich y a lavar. Oh, wow. ¿Qué? Pues ya sabes, le dije, ¿ustedes las mujeres están para eso? Y se enojó. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Vic, bien. Oye, necesito un favor, es que... No, no te preocupes, escuché absolutamente todo. Y sí, sí te lo hago, solo que me tienes que dar algo a cambio. Sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios. Primero, ve y hazme un sándwich. Pero eso, ¿qué...? ¿Quieres el trabajo o no? Ok, ok, ya voy. Ay, pero espérate, de paso tengo los zapatos bien sucios. Ah, te los lavo, Vic. No, 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 los cepillos son muy duros para ese tipo de tela. Lámelos. ¿Cómo, perdón? Sí, lámelos. Ah, Victoria, pero eso es denigrar a alguien. Ajá. Sí, primero me pides un sándwich y ahora me... Oh... Ya entendiste, ahora veíasme el sándwich y de paso pídele perdón a tu novia, ridículo. Sí, ya voy. Victoria, por favor no hagas esto. ¿Mi memoria puede no regresar? No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor, dame una oportunidad. No. Listo, hermana, ¿soy yo? No, te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita, un poquito más. Ya, Victoria, por favor, soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Aguenta ahí, Ricardo, no seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo, ¿qué no ves? Que no es él. ¡Qué bonita foca, Vic. Joda, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergey está en prisión. Y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergey tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, ves que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí, es que al fin estoy de vuelta. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir, para que se conozcan. Ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media. Y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te quede mal. Lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Muy bonita, arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... Que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Genial! Ya valió. A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama... Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre. Yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre. Yo sí le dije eso, sí. Eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¡Patty! El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para verlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno, es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no, eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, Ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. ¿Aurelio? Aurelio. No, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Patty. ¡Aurelio! Ah, no, mi mujer me tiene loco. ¿Mi mami cada vez que me pide que haga algo? ¿Cachetes? ¿Mandy? Doblame, por favor, toda la ropa que te hagas y ya que lave esta mañana. ¿Ok? Voy a dolarme las manos. A ver. Dos horas para que te laves las manos. No, si te espero yo, me hago vieja y no lo haces. Pero me fío, dono. Por favor, anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café. Espera, que me pongo las zapatillas. ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse las zapatillas. No te voy a joder mucho. ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama, por favor? ¿Sí, mami? Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer. ¡No me hagas mi chance! Cuando tengas hijos me vas a entender recién. Que apagame la luz, que bueno apagar luz en esta casa. Sí, ahí voy. ¡Ay, Dios! Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Mami? ¿Y alguien qué? ¿Trajiste todo? Sí, el arroz. La salsa. El café. Los fideos. El foco. Mis zapatillas. Es imposible. ¡Hasta un arterio te traje! Nunca me había hecho el mandado bien. Esto no puede estar pasando. ¡Cachetes! Vení a ponerte tu remera para que entres a la pileta. ¡Mami, pero nadie entra en remera! Listo, no entras. Ya voy. Ponete la chancla que te vas a quemar. Te dije... Vení, que el sol te mata. Toma, toma agua que te vas a deshidratar. No quiero. Toma, tomo. ¿Ya me puedo meter? Cuando baje el sol. ¿Y cuánto hay que esperar? ¿Ves el sol? Sí. Cuando no lo veas te vas. Una hora después. ¡Listo! ¡A comer! ¿Listo, mami? ¿Ya terminé? No. Primero la digestión. Una eternidad más tarde. ¿No te vas a meter? Ay, mami, lo que pasa es que comí apudado y la panza me duele. Mira. Tomate una buscapina. Que te resuelve el dolor en minutos. Y no dejes que nadie te arruine el verano, mi amor. Toma. ¡Ay, gracias, mami! De nada. ¡Ahora sí! ¡A la pileta! Vos, escuchame bien lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? El día de la madre no me velas con un lavarropa, un microondas, una licuadora porque te la tiro por la cabeza. ¿Me escuchaste? A mí me transferís dólares, euros, yenes. Y una vez así, yo decido qué comprarme. ¿Me entendés? Pero si yo no soy hijo tuyo. Ay, gordo, estoy practicando para cuando el chiste crezca. ¿Vos decís que se lo intimide y me compre algo? No, yo creo que sí, gordo, porque hasta a mí casi me da un parro. Dios te oiga, gordo. Ya llegué. Oh, qué hambre. ¡Mamita, sorpresa! ¡Me prepararon el almuerzo, mis amores! Bueno, lo dejas, mamita. Gracias, mi amor. A ver cómo, qué bueno se ve esto, eh. A ver. ¿Y qué tal? Me encanta. Delicioso. ¿Y esta receta? ¿La mujer por internet? ¿Por internet? No, mami. Una señora que se llama mi ex. Del señor mi papá. ¿Mi ex? Sí, mami. Mi papi me dijo, voy a llamar a mi ex para que me diga cómo hacerlo. ¿Qué? Ah, sí. No, gorra. Pero, mi amor, no te pongas así, vení. ¿Cuates? Traje empanadas. ¿Tú cuántas quieres? Ninguna. Ah, bueno. ¿Y tú? Me como una. Perfecto. ¿Y tú? Me como tres. Este defecto fue el miércoles. Siempre quieres más. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Jeje. ¿Mami? Pregúntame que ya me las aprendí todas. ¿Dos por siete? Es que tú me las preguntas, Santiago. Y yo me las aprendí de un segundo. Ay, ya no voy más. Ay, ya no voy. ¿Y mi mod, cómo te fue? ¿Qué, cómo me fue? Horrible me fue. Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe. Que porque no sabía utilizar la máquina, así de hojas tuve que llenar hoy. No, qué estrés el trabajo. Por suerte, mi amor, hiciste algo para comer. Porque yo todo el viaje venía pensando, ¿qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor. Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada. Ay, ya no puedo con mi vida. Bueno, vos quédate tranquila. Yo no me encargo. Ay, muchas gracias, bebé. Te amo. Te amo, te amo. ¿Quién es? ¿Aló? ¿Fiesta hoy? Pero de una, hermana. Vamos. Sí, amiga, voy sola. Sí, sí, voy sola. Ay, pero ¿quién me va a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar. Perfecto. Perfecto, hermano. Ah, pero es para ir en pareja. Ah, vos vas conmigo. Perfecto. Dale, hermana, ya me baño. ¿Dónde está tu compañero? Ahora vamos con Kiko. Kiko, ¿me decís por favor cuánto es uno más uno? Bueno, en mi humilde opinión, claro, sin ofender a demás personas que piensan distinto a mí, si nos metemos un poquito más en el tema y vemos las características y definiciones de cada uno, podría llegar a concluir, claro, en mi humilde opinión, repito, no quiero a nadie hacer que el armar, le pido mil disculpas. Eh, bueno, yo creo que estamos en una época en donde la libertad de expresión cuenta muchísimo más que antes. Es por eso que concluyo con esto, diciendo que estos... ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra. Golpeo la puerta y listo. Dale, dale, está la puerta abierta igual, amigo. Bueno, entonces ciérrala porque si no no voy a poder golpear... Por las varianzas... ¿Café? Yo tengo una duda. Sí, Kiko. ¿El café es café por el color café o el color café es café por el café? Ay, Kiko, ¿dónde está tu libro? Aquí está, profe. Bueno, seguí leyendo. Hola, papi. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Ay, no solo encuentro los extraños. ¿Cómo están esas vacaciones? Yo también, mi amor. Acá bien, bien, bien. Por suerte disfrutando de las vacaciones con tu mamá. ¿Y vos cómo estás? Me estás cuidando la casa, ¿no? Todo muy bien por acá, papi. Y la casa hermosa como siempre. Qué bueno, mi amor. Te juro que en la próxima te voy a traer. Esta vez no me alcanzó, pero en la próxima voy a tener. ¿Y nos va a sobrar, papi? Te tengo que dar una buena noticia. ¿Qué pasó? Acabo de hacer un negocio que nos va a dejar bien parados. ¿Un negocio que nos va a dejar bien parados? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Yo estoy orgulloso de vos. Siempre te lo dije. Este chico va a salir como su papá. Yo siempre lo dije. Contame, ¿qué notición? Vendí todos los sillones, el juego comedor y el sofá. ¡Ah, pero sos un peloto! Así que eres panadero. Dime, ¿qué se siente tocar tanto chulo? ¿Qué hacen 15 panecillos en una esquina? Una pandilla. Un panadero sin ganas de trabajar. ¿Es un baguette? ¿En qué se parece un panadero a una pistola? En que los dos hacen pan. Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! Acá lo único que te voy a pedir es que atiendas bien a la gente. Porque si lo atendés bien al cliente, el cliente vuelve. ¿Entendés? Y otra cosita, esto es un secreto. Si el cliente te pide una cosita, vos ahí le ofrecés otra cosa. Así el cliente se lleva dos o tres cositas, ¿eh? Me parece perfecto, pero no entiendo nada. Mira, ahí viene una señora. Déjame que la atiendo, vos observame. ¿Vale? Sí. Buen día, señor. Buen día, señora. Dígame. ¿No tiene un limpiavidrios? Un limpiavidrios. Ahí tiene. ¿No quiere llevar más nada? No, por ahora. ¿Por qué no se lleva un lustro a muebles? No, no necesito. ¿Sabes qué pasa, señora? Si usted va a limpiar los vidrios, los vidrios se van a ver relucientes. Ahora los muebles van a quedar sucios. ¿Qué pasa si usted lo ilustra a los muebles? La casa va a quedar reluciente. ¿Sabe que tiene razón? Sí, deme un lustro a muebles. Que tenga buen día. Déjame que lo intento yo. Buenas. ¿Buenas? ¿Me das unas toallitas femeninas, por fin? Sí, ¿cómo no? ¿Algo más? No, nada más por ahora. ¿Y por qué no se lleva un limpiavidrios y un lustro a muebles? ¿Para qué quiero un limpiavidrios y un lustro a muebles? No, digo, ya que va a estar una semana sin macho aquí, cuando menos limpia la casa. ¡No! Papi, te llaman. Ya contesté. ¿Qué? ¿Aló? Hola, papi. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano. Estás con tu mujer, ¿no? Correcto. Sí, 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 Juancito. Sí, sí, exacto, señor. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda y muy caliente. Tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado. ¿Vos vas a venir? Juan, hermano, si toca, toca. Es así. Si toca, sí. Saludan a Juan. ¡Saludos, Juan! Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma, ella misma te manda saludos. Saludos, amigo. ¿Entonces venís ya o no te espero? Sí, sí, sí. Nos vemos al rato. Dale. A la próxima quitarle el altavoz, imbécil. 527. ¿Listo? No vino. 527. No vino, no vino. Cambia, cambia. 527. ¿Qué estás esperando? Cambia. 528. ¿Aquí? 527. 527. ¡Cacón! Sí. ¿Qué le den una seña? ¡Pero no es mi pierna! ¡Hola, jefe! ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamás hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada. Se le murió el oro. ¿Qué oro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera. ¿Sabés cuánto me costé ese oro que vos le decís? Y bueno, señor. Comió carne podrida. ¿Por qué le das carne podrida si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos? No, no. Yo no le di. El oro se paró solo encima de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres. ¿Sabés cuántos premios gané con esos caballos? Es que se mudieron de cansancio. ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo. Te dije que le dieras de comer nomás. Es que los tuve que sacar para que giren alrededor de un bolino de agua porque la cisterna no daba abasto. ¡Cachete, tenemos dos cisternas! ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego a la estancia, señor. ¿Se prendió fuego a la estancia? ¿No te lo puedo creer? ¿Qué sabe? Una vela que cae, agarró las cortitas, agarró los muebles y fue una vela. ¿Para qué usas una vela si tenemos energía eléctrica? Ah, sí, muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica. ¿Qué velorio? El de su señora, señora. ¿Cómo que es de mi señora? Si apareció a las tres de la mañana, pensé que era un galdón y le pegué el testigo. ¡Ay, mi señora, no! Bueno, ¿je te trató que hubiéramos por un dodo? ¡Mami, ya llegué! ¡Mami, ya llegué! ¡Mami, ya llegué! ¡Mami, ya llegué! ¡Mami! ¡Ya estoy acá! ¡Mami, ya llegué! ¡Mami, ya llegué! ¡Ya me cansé de esta situación! ¿Cómo es posible que nosotros los hombres tengamos que pedirle a ustedes permiso a las mujeres para poder salir con nuestros amigos? ¡Estamos todos locos! ¡Antes los hombres en la prehistoria cazábamos mamuts! ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo a una fiera de metro y medio, eh? Mira, hoy a la noche salgo con mis amigos y mañana cuando vuelvan el desayuno quiero que me tengas un buen desayuno listo, ¿ok? Sí, mi amor. ¡Ya me cansé de esta situación! ¿Qué situación? De esta, mi amor, que a veces hay días calurosos y otros días muy fríos. Eso no se puede creer. Aparte, estamos en pleno invierno. Es una cosa de luto. A mí me gusta verle el pombo que viene nuevo y si no lo ven ahora te juro que yo me muero. Pero, ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? ¡El mañañón! ¡Esta feria del orto que pongo al pedo no viene nadie! ¡Ay! ¿Buenas? ¡Hola! ¿La parada del 24? ¡En el orto! ¡Pelotudo! Tomate el palo. Tomate el palo. Pero... ¡Tomate el palo si no me vas a comprar! ¡Hola! ¿Cuánto está la... El día allá en el orto está el 24? No, el pantalón ese ¿Cuánto estaba? Cachetes, anota. ¡Anota! Beba salió de casa coma con un vestido muy, muy blanco. Beba se veía radiante y brillante como nunca. ¿Coma seguido? ¿Coma seguido? Sí. Ese día fue cuando Beba seguido encontró por fin al amor de su vida después de pasar buscándolo por mucho tiempo. ¡Coma! Beba ahí seguido ¡Pepep! Sí, sí, espero tranquilo. Estaba muy entusiasmada por lo que había pasado. ¡Coma! Beba ese día fue feliz. Punto y coma. A ver, enséñame tu dictado. Tú eres niño. ¡Cállate! 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 Oye, Kiko. ¡Cállate! ¡Mami! Hice un dibujo de la familia. ¡Otro más! ¡Me encanta en tu dibujo, mi amor! ¡Sos un talentoso! Se lo enseñaré a papi cuando llegue. ¡Le va a encantar! ¡Ay, sí! ¡Mamá, yo papá y la otra mamá! ¡Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación! ¡Cállate! ¡Cállate! La concha de tu madre, Kiko. Hola, sí, buenas. Nos llamamos del hospital para entregarle sus resultados del coronavirus. Ok. Lo mantendremos en espera con música. Está bien. Papi, mami, me puse de novio. ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Carla, la hija del ingeniero. ¡Ay, me encanta! Eso se festeja. Traigo el champán. ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? Hijo, mira, no es por nada, pero tu papá era joven y era un tipo salidón, fiestero, ¿viste? Y justamente a la mamá de Carla yo salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana, mi amor. ¡Ay, papi, no me digas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién, amor? ¡Con María, la hija del carnicero! Bueno, bien. Voy a traer champán. Hijo, ven. ¡Ay, papá, qué! María también es hermana tuya. ¡Ay, papá, por favor! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién? ¡Con domina, la hija del abogado! Voy a traer champán. Hijo. ¡Ay, papi, no, por favor! ¡Todas son hijas de mi mamá! ¿Qué pasa? ¡Mami! ¡Mami, yo no sé si le va a contar esto, pero cada maldida domina todas son hijas de mi papá! ¡Pero no te calentes! ¡Ponete de novio! ¡Total, este miesto viejo! ¡Con tres! ¡Comida miniatura que se hace con polvo! En este video vamos a probar este. Si se suscriben 20 personas, lo hago en el próximo. Acá vienen fideitos, huevos, blancas, ganadas, creo que son... No sé qué es esto. ¡Ok! Vienen todos estos polvitos. Obviamente la bandeja y su vasito. Nuestro paso, tenemos que agregar esto acá. Lo dejamos reposar. Agua acá y este sobre. ¡Es eso! Y supuestamente hay que sacar un poquito. ¡Ponele! ¡Listo! Con todo esto que nos sobró lo tenemos que poner acá y doblarlo. ¿Qué carajo es esto? ¿No es un taco? Siguiente paso. Pegar agua acá. Es el más emocionante que hacer la sopa. Agua acá. Creo que es para hacer los fideitos. Y se me dio un desastre, se me volcó esto. ¡No puede ser! Ahora hay que hacerle como los fideitos. ¡Ay! No puede ser. No tenemos el plato final. No está tan mal. Le dan un 7 de 10. Le tengo una de fe. 1 de 10. Esto tiene gusto a poca. Los fideos es como que tienen gusto, no sé, a masa. 5 de 10. Veo que ahora me duele la panza. ¡Churro! ¡Ay! Me agarro hambre de nuevo. Dale, que queda poquito. ¿Oye, de qué tenés? ¡Peno, churro! ¡Hola! Sí, ¿qué? ¿Que de qué tenés? Churro normal bañado cuando se le echa adentro. ¿No tenés media luna de jamón y queso? ¿Pero qué te piensas que soy, nena? ¡Sí, tengo! Bueno, dame una. Toma. Esto no va con heladera. ¡Eso, churro! No voy a volver a comprar nunca más. No te sacabas una foto con tu amiga. A ver, dale. Ay, pará. No me gustó cómo saliste. Pero si no la viste. Sí, pero lo siento. A ver. Igual no lo voy a... ¡Salí re mal! ¿Qué? No, saliste re bien. Ay, ¿te parece? Sí, amiga. No, no saliste mal. No, sí, amiga. Salí mal. No la subas. Si me desahogo de ella, la voy a poder subir. ¿Qué? Ay, subí. Carola La Piojosa se vuelve famosa. Hola, muy buenas tardes, TV Pública. Les informamos que el día de hoy hay una noticia terrible. La ciudad está contaminada con una peste de una persona llamada Carola La Piojosa. Una niña que va contagiando piojos por doquier. Adelante los testimonios. Yo ya no aguanto. Estoy cocinando y los piojos mimar en los platos. Saltaré ahí como patio por su casa. Estoy hace 10 días con delirme. Yo ya no puedo más. Yo soy taxista. Y los piojos se me pegan en el vidrio y lo veo. Y voy a chocar. Voy a hacer un accidente. Yo estoy acá en Italia y es una peste terrible. Por favor, hagan algo. Debido a esto, el gobierno decidió tomar una acción que sería tirar raid por toda la ciudad. ¡Ay, por favor! ¿Qué es esta estupidez? Mataríamos a la mayoría de los piojos. Pero lo que no saben acá es que yo tengo un imperio. ¿Qué? Más tarde les vamos a informar las siguientes. ¿Sí? Que hay una contaminación de piojos en el estudio. ¿No puede ser? La compañera que tenía pelo largo. ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! ¿Mariana? ¿Qué? Cuando vas al baño ¿Cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda. Con el segundo. ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando. ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado y listo. No es un problema el pelo largo. ¡Ay! Entra entonces. ¿No querías quedar en grupo con tu amiga? Bueno, a ver, voy a ir contando hasta tres para que cada uno tenga un número para un grupo, ¿sí? Uno, dos, tres... ¡Ay, no! ¿Te jodes y te cambia el lugar así me toca con ella? ¡Ay! Listo, amiga. ¡Pero amiga, sos tonta! A mí me va a tocar uno y a vos te va a tocar dos. ¡Uy, es verdad! ¿Me volvés a cambiar? ¡Ay, pero...! Listo, y ahora de nuevo. Oye, ¿me cambiás el lugar así puedo estar con Flor en el mismo grupo? ¡Uy, nena, sos insoportable! ¡Siempre lo mismo! ¡La última vez! ¡Listo, ahora sería uno, dos, tres y vuelve a uno. ¡No! Voy a ser aleatorio y porque se me ganó vos, uno, vos dos y vos tres. ¡Ay, no! Entendí. Cada vez que alguien se enoja conmigo me dan dinero. Voy a ser millonaria. ¡Julia! ¿Me prestas su teléfono? Sí, toma, pero ten cuidado. Gracias. ¿Qué hiciste? ¡Era el iPhone 20! ¿Qué? ¿Por qué lo dejaste caer? ¡Ay, lo siento! ¡Chul! He ganado dinero, pero no tanto. Tengo que hacer algo increíble. ¡Ya sé! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, man! Mi hijo acaba de morir. Bueno, murió hace rato. ¿Cómo se llamaba? ¡Joshua! Se llamaba Joshua. ¡Joshua! Bueno, voy a decir algo por él. Él era muy bueno. Gracias. Ni lo conozco. Hola. Como ya saben, Jeremy está muerto. ¡Jeremy y Joshua! A Joshua está muerto. Pero eso no importa. Han escuchado en TikTok el... ¡Tronca! ¿Y el qué? ¿Qué? A esa ridícula ¿Quién la trajo? ¡Ése murió en un tiroteo! Necesito más dinero. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a fingir que estoy muerta. ¡Sí! Buena idea. Mi baby, Judah. Creí que lo habías perdido. No confíes en Carlos. Me estoy volviendo loca. Igual que el tío Roberto. Llorando. Ali, sé que me escuchas. ¡Estúpida! ¿Qué? Soy tu mãe y no me oqué. No confíes en Carlos. ¿Cómo? Ali. Hola. ¿Estás lista? No creo que pueda. Nena, eso no es actuar normal. ¿Qué fue eso? Nada. Dale, ya vámonos. No puedo, no puedo. Es que... ¡Estoy muerta! Diablo, qué bruta mensaje. Solo es una coincidencia. La caminata del mole estuvo súper... Sí, fue súper bueno. ¿Qué te pasa? Ok. ¿Qué harías si... tu alma gemela... fuera tu mejor amigo? Pues lo comprobaría para estar segura. Ok. ¿Por qué pregunta? Bueno, puede ser una coincidencia, pero creo que... Joshua es mi alma gemela. ¿Qué? ¿Joshua? Hay que verlo. ¡Vamos! ¿Y qué le pasa a esta? Tú sabes que ella está loca. Quiero que le digas una mentira ahora. Huele a océano. ¡Joshua, a trabajar! Eso es todo. Bueno, me tengo que ir. Te veo ahorita, Ali. Ok. Eso fue raro. ¡Porque todo me pasa a mí! ¡Hola, Bría! Ay, estás rara otra vez. ¿Qué quieres? Me gusta. Ay, nena, Fox, tú eres fea con co... Ali, ¿estás bien? No quiero hablar de eso. Esto va a sonar raro, pero me podrías golpear. No sabía que te gustaban esas cosas. Solo por... Cabrona, ¿qué carajo te hice yo? Quiero otro besito, mami. ¡Aléjate! Voy a elegir... El asesino. Espérate, ¿por qué sigo siendo yo? ¡Ay! Yo no soy una asesina. Yo soy muy buena. Asesina y bruta también. O sea, no entiendo. No soy asesina. Amiqui. ¿Qué? Escúchame, no le digas a nadie, pero elegí el asesino, ¿verdad? Pero sigo siendo yo. Escuchen todo. Ali es una asesina. ¡Que no le digas a nadie! Ali es una asesina. Cuidado que te matas. ¡Ya! ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Todavía no entiendo por qué soy una asesina. Tú, levanta las manos. Rebeca, ya deja de estar matándome. Ya no me quedan vidas. Tú fuiste la que intentó matarme primero. Miren, la muerta resucitó. Esta vez, ¿quieres uno o dos? Esta vez no voy a morir sola. ¡Perra! Ay, creo que ahora sí se murió. ¿Qué? Rebeca sigue viva. No, estaba aquí cinco horas. Pues ahora sí se murió. Necesito que me veas en el parque. Ok. ¡Bruta, eso es para los pies! ¿Dijo quién? El pote. Anyways, ¿qué me querías decir? Sé cómo conseguir más vidas. Pero tú eras pobre. Pues ya no. Es imposible. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Ahora sí que está bien. Dice que te hice una transferencia. ¿De qué? ¿Qué? Sí, mira. Ya no tengo nada de dinero. A mí él. Por favor, Ali, esto tiene que ser nuestro secreto. No se lo digas a nadie. Mira que está aquí pobre. Nena, que estúpida, mano. Yo puedo ir. ¿Tú eras solda? ¿Y mi premio? Han pasado dos días y ni un peso me han dado. Esto fue un escándalo. ¿Estoy solda? ¿Para qué? ¿Para qué? Te lo van a dar, sé paciente, nena. Sí, Hola, Miki. Uy, yo vine a estar rara otra vez. Se cree que soy su amiga. ¿Qué? Ay, ¿Puedes oír? Yo no puedo dejar que mi madre... ¡Muévete, perro! ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Necesitaba pasar. ¡Estúpida! ¡Acabaste de matar a nuestra madre! Espérate, ¿qué? Ay, ya cállate. ¿Tú crees que te muera? Má, ¿qué haces? Nena, lo que no te importa. Ten cuidado. Espérame ahí. ¿Dónde está? Ring, 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 ring. Hello. ¿Estoy hablando con Ali? Sí, ella habla. Lo siento mucho, pero su madre está en el hospital y no la pudimos salvar. Cariño, ya llegué, ¿qué pasa? Má.